y qué pasa camperetes hoy os traigo un nuevo vídeo espero que os guste la primera es que cojo la espada de Fortnite consigo la victoria y la verdad es que está muy entretenida la partida aquí os la dejo hasta pronto qué pregunta risa sobre tu 4 madre mía me ha tocado toda la partida correr voy a correr madre mía encima tengo un avión tengo aquí uno volando tengo aquí más gente que en la guerra pues yo me voy al siguiente punto anda que se maten tío pues yo acabo de matar uno ahí te quedan 18 tío y no he hecho más que correr te hace una idea tengo que atravesar pisos que se maten tío que se maten que se maten tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora como caído en lo alto el agua y el agua es ninja para supertaba no pero de mirante que lo cortó en dos para arriba de esta casa tiene de cortar los cargos y detrás de la puerta de salir de corta la cabeza o tiene bueno 8 me quedaba uno y tengo mi espada mágica ahora es que es un sitio abierto ahora mismo es que ahora mismo hay una torre ostia anda que como gane con la espada yo me quiero ver y yo como me he cagado con la espada y yo como me he cagado con la espada y eso ya es el ultimo que queda es que no lo viste vale lo acabo de ver voy a por ti ya toma toma me lo cargue jajaja ostia se ha quedado como gil jajaja jajaja suscribirse coño victoria magistral esto se merece un buen like lo sabéis espero que estéis en el próximo video y comentad hasta luego chau 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 chau